¿Ustedes, o sea, qué tienen que decirle al gobierno, a la facultad? Todo el mundo sabe qué es lo que pasa aquí en este país. Esto está jodido. Aquí no hay seguridad. Eso lo digo yo, se lo digo a Jesucristo y se lo digo al Presidente de la República. Esto no sirve. Esto no sirve. Se llevaron, mi hija mayor, un monumento de mujeres. No hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que yace así, inerte, fría, en un ataúd. Y esta mierda hay que esperarlo porque esta vaina va a seguir. Esto no me es política sucia. Esto es de todo. Pero aquí no hay bondad, aquí no hay nada, aquí no hay sentimiento. Se metieron en la casa de esa señora a las 1.50 de la mañana. Y desde la galería me daban un balazo en el corazón a mi hija. Yo puedo asimilarlo así, que todo sea sonrisa y que sea politiquería barata en la calle luego. No, yo estoy partido en 20 porque fue a mi hija que le dieron, no fue a la hija de Danilo, a la hija de nadie, desprotegida porque aquí no hay seguridad. Y esto no es política de mi parte, ni partita ni nada. Yo no soy hombre de esa vaina. Esto está jodido. Aquí hay que actuar porque me pasó a mí ahora. Le va a pasar a los siguientes que están mirando aquí, que Dios no lo permita nunca. Señor presidente, si usted me está mirando y usted, quiero que le hagan saber esto, yo soy un hombre igualito que usted. Usted es el presidente, usted es el presidente. Usted no es más hombre que yo, ni más hombre que nadie tampoco. Sea presidente, actúe como presidente. Pare esta vaina que está buena allá. Esto es una vagabundería que nadie soporta allá. Mi hija está partido en 20, mi hijo, mi esposa, toda una familia. Esto no va, esto, me jugaron chueco. Esto no procede, no procede. Una muchacha llena de vida, en salud, una funcionaria bancaria, una mujer de trabajo desde niña, honrada. Y van y le parten corazón de un balazo en su casa. No, esto no procede. Y perdónenme, señores. Discúlpenme que mis condiciones, que me salte. Pero fríamente no puedo hablar porque frío no estoy. Frío está mi cuerpo inerte, mi hija allí, en ese ataúd. Perdónenme, tengan buen día. José Campos.